La fiebre por Crash Team Racing no se me ha bajado ni creo que se me baje por mucho tiempo Me encantan los juegos de kart y este me tiene enganchadísimo tanto en su modo offline que aún sigo jugándolo y pasándomelo tan bien como en su modo multijugador en línea Sabía que Crash Team Racing iba a ser un juego que me iba a exigir si quería seguir progresando en el videojuego Es un juego que puede engañar a muchos por su aspecto caricaturesco, pero de verdad es un juego retador Pero esos retos divertidos y una vez empiezas a ver las mejoras te empiezas a picar más y más con el videojuego Terminarme el modo aventura me sirvió mucho para conocer varias mecánicas del videojuego y aprenderme las pistas Y vaya que terminar el modo aventura si es como certificarte en el videojuego Cambias mucho desde que iniciaste jugando a cuando terminas el modo aventura, pero ahí no termina Crash Team Racing Si el modo aventura te certificó, el modo contra reloj lo que hará es graduarte, el modo contra reloj sacará lo mejor de ti Los videos que ven a fondo son carreras mías en el modo contra reloj Y a pesar de que esto no me convierte en el mejor ni en los mejores jugadores de Crash Team Racing Si me siento orgulloso de estar superando las primeras pruebas contra reloj Porque parecía imposible vencer el tiempo que te marca el videojuego Y aunque no son los contra reloj de Oxide que es lo más duro del videojuego, si es un buen inicio Si eres una persona experta en Crash Team Racing no te moleste por este tipo de video Ya que estos tipos de videos no son consejos para ti Este tipo de videos va destinado para aquellas personas que creen que Crash Team Racing es muy difícil Y una de las cosas bonitas de este videojuego es como paso a paso te va haciendo un mejor jugador Si así tú lo quieres Si eres nuevo en Crash Team Racing o ves que no mejoras y no has jugado el modo aventura o el modo contra reloj Te recomiendo que primero intentes pasarte estos dos modos Que será difícil ya te digo yo Pero no es imposible Y será muy satisfactorio cuando hayas logrado terminar con estos dos modos de juego Y una vez vayas al online serás un digno rival Porque conocerás al 100% las pistas Sabrás por donde derrapar, que atajo tomar, entre muchas cosas más Y repito, esto no nos convertirá en los mejores del mundo Y no creo que estemos buscando eso Pero si es bonito entrar al online y competir Estar peleando por ese primer lugar Aunque al final quedemos en segundo o tercer lugar Pero por lo menos pelear por los primeros tres lugares y no estar siempre fallando Porque eso llega a ser muy desesperante Por eso es mejor practicar en el modo offline Donde realmente es donde aprendemos a jugar Y después dar el paso al online para poner a prueba todo lo que aprendimos Como todo en la vida muchachos Primero vamos a la escuela para después ir a trabajar y ponernos a prueba ahí Aquí la escuela vendría siendo el modo offline Y el trabajo el modo online Gente, no dejen de divertirse y esforzarse Ya verán que más adelante seremos mejores jugadores Y esténse pendientes porque más adelante tengo pensado hacer un torneo con suscriptores Y a ver que cosita podemos regalar por ahí O simplemente jugar por diversión Bueno gente, espero este video les haya gustado Un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!